narraciones fantásticas presenta especial leyendas mexicanas de terror el charro negro el origen cuando la noche se impone y la oscuridad cubre los senderos el mal acecha a los transeúntes solitarios y es entonces cuando ni las plegarias ni el paso apresurado pueden librarte de las garras del charro negro esta leyenda varía según el estado de méxico en el que te encuentres hay versiones en las que se afirma que el charro no te hará nada si eres de su agrado y acepta su compañía en el transcurso de tu viaje y cuando ya hayas llegado a tu destino o a las cercanías de una iglesia se despedirá amablemente de ti y se alejará no obstante si accedes a montarse en su caballo tal como un golpe fulminante que lo para frenéticamente y no podrás bajarte de la montura el charro te llevará a un rumbo desconocido y siniestro por otro lado te puede ofrecer una bolsa llena de monedas de oro ingenuamente la aceptarás si tienes una dificultad económica pero esta pueril decisión se convertirá en tu condena pues el charro vendrá más tarde a cobrar la deuda llevándose a tu esposa o alguno de tus hijos su pasado no se sabe con exactitud la gente ha contado a lo largo de los años muchas versiones de este yo te relataré una de ellas el charro claro antes de serlo andaba los días contando sus pesitos para poder comprar ropas elegantes y por fin quitarse los harapos que tanto le disgustaban incluso se dice que era capaz de no comer y así ahorrar algunas monedas para poder mejorar su aspecto pese al cariño de sus padres una niebla oscura e indescriptible se posaba sobre su mirada al no poder cumplir ningún capricho y por la tan repugnante idea de tener que matarse trabajando sólo para sobrevivir y seguir siendo pobre tras la muerte de su familia su miseria cada vez era más notoria desesperado decidió hacer un pacto con el diablo su gran ambición y avaricia sirvieron para invocarle un gran señor de las tinieblas estoy harto de esta vida miserable manifiestate y hagamos un trato y así fue como el maligno descubrió en el charro a una de sus víctimas el trato se selló el charro recibiría más dinero del que podría gastar en varias vidas y el diablo ganaría un alma para el infierno a partir de ese día nuestro protagonista vivió como rey no le faltó vino ni mujeres ni hermosos atuendos pero la negrura envolvía su corazón pasó el tiempo y poco a poco lo abandonaban la juventud la valentía y la altanería para dejar espacio a la soledad que inundaba su pecho sin dejarle apenas respirar pues cada vez era más consciente de que nadie le quería por lo que era sino por cuántas riquezas poseía el cobro de la deuda se cernía sobre él el charro recordaba que el pacto como una nimiedad pero la oscuridad que invadía su corazón cada día era más evidente la valentía se transformó en cobardía por lo que mandó a sus criados a levantar cruces en sus tierras y a construir una capilla pero nada serviría para evitar la proximidad de las sombras por ello bajo el amparo de la noche con el fin de que nadie le descubriera el charro decidió escapar de su destino con una bolsa repleta de monedas de oro y sobre el mejor de los caballos emprendió un viaje que no tendría retorno galopó y galopó y de repente se le apareció el diablo este le dijo habíamos tenido un acuerdo no es así me cobraría con tu alma hasta que llegase tu muerte pero como me has tratado de engañar huyendo y escondiéndote pagarás tu deuda ahora mismo dicho y hecho con huesos descarnados el charro fue convertido en espectro ahora con un nuevo destino el infierno sin embargo entre tanta oscuridad hubo un resquicio para la luz el charro podría abandonar el infierno en las noches para cobrar las deudas de su señor lucifer con la esperanza de encontrar a un viajero cuya avaricia le llevara a tomar su lugar sólo así el charro negro podría recuperar la paz y alcanzar su descanso eterno si te gusta este y otros vídeos de narraciones fantásticas te agradeceríamos tu pulgar arriba suscríbete si quieres seguir escuchando más material fantástico toca la campanita para que recibas al instante noticias del canal hasta pronto narraciones fantásticas ¡Fantásticas!